Hola, ahí está Eder, a ver ¿Dónde va? Hola ¿Sí, Andrea? Sí, ¿quién habla? Ah, ¿qué haces, Andrea? ¿Cómo se va? Hola Sí, me encanta ¿Vas a estar mi candidata? ¡Ah! ¡Vamos, vamos! ¡Ah, qué quiero! Y capaz que si te ganas los videos del test podés ser mi candidata Vos decís acá, en estos tiempos, lamentablemente Sí Aprendí mejor que nadie a tener que llevar la economía y valorar lo que tenías Sí, y la administración ¿Cómo estás llevando tu economía aún? ¿Cómo? ¿Cómo estás llevando tu economía para hacer de costurarte? Cuesta 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 Sí ¿Me está mucho de comprar algo que compras bastante? Sí, un montón de cosas Sí Ah, dame la lista, a ver Y, por ejemplo, lo que es fruta, verdura Fruta, verdura, nada Hola ¿Qué más achicaste? ¿Cómo? ¿Qué más achicaste del presupuesto? ¿Cómo es? ¿Qué más achicaste del presupuesto? ¿Qué más achicaste del presupuesto? Sí Sí, decime Sí, el tema de la carne, bueno, ni hablar Escuchemos la cosa de Andrea Y si te digo, hacerme el menú para los chicos de la escuela, ¿qué le pondrías? ¿Qué más achicaste del presupuesto? Para hacer el menú en qué lado bueno pero ponele ponele que gana y yo te digo acá tenés el presupuesto para hacer darle de comer a todos los chicos que van a las escuelas que le vas a poner en el menú le ponemos de todo incluido el postre obviamente y le ponemos de todo y si a ver a armarme la vianda de los chicos la vianda comenzando el desayuno y todo y por lo general una chocolatada un té con leche en el hogar a media mañana una fruta al mediodía el almuerzo que por lo general es más comida como que dice de olla pero buscaría si dependiera de vos la educación vos que haría de comer al mediodía usted me dice en el hogar o en general para los chicos la escuela la escuela yo quiero que todos los chicos tengan la oportunidad de comer como corresponde y por ejemplo a los chicos le gusta mucho por ejemplo lo que es una buena raviolada al mediodía una raviolada con pollo carne con lo que lo que alcance digamos y en la merienda y la merienda una buena taza con leche chocolatada galletitas bizcochuelos lo que se hacía antes antes se hacía nosotros llevamos a los chicos a catecismo las meriendas eran les preparamos la merienda a la iglesia a los chicos le damos facturas bizcochos eso era antes y antes uno lo podía comprar y llevar para compartir hoy en día casi no lo pueden hacer para tu propia casa así que entonces me vas a administrar toda la parte educativa de esta manera bueno yo creo chico no sé ustedes quieren votar antes en las iglesias poníamos un poquito cada mamá y llevábamos para compartir a la tarde entonces después de la misa se me hacía una las ollas grandes me acuerdo de té con leche y compartíamos todo lo que cada mamá llevaba una bolsita de bizcochos factura y hoy en día es casi imposible porque casi ni para el hogar de uno se puede hacer eso ya antes lo hacía bueno yo creo que con todos estos planes con todos estos planes que tenés te vamos a dar el premio del 7 el día de hoy gracias lily muchas gracias vídeo para otro tenés a quien invitar mi hijo con nosotras. Ahí te dicen los chicos después cómo tenés que hacer para retirar los videos, ¿sí? Bueno, muchas gracias, Lili. Gracias. Bueno, te mando un abrazo, Andrea. Igualmente, gracias. Chau, chau.